La lucha de hoy, corazón, es la lucha que te quiere ver a Dios. No me importa lo que digas, lo que debilidad de más, yo te sigo a todas partes, tal que quiero más. Hola, mi buen amigo, hoy la hora de ver más contigo, la lucha de hoy, corazón, es la lucha que te quiere ver campeón. No me importa lo que digas, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, tal que quiero más. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos!